Música 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 no hay nada más Aún sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? no es el tiempo de explicar mi hijo mi hijo tiene mucho dinero en la semana no hay nada no hay nada no hay nada hay nada hay nada no hay nada no hay nada hay nada ¿cómo, mi hijo me ha б I C I C I D A M ¿qué es lo que Dios tiene? ¿qué es una palabra? ¿cómo, mi hijo cdj ¿cdj ¿qué es lo que Dios tiene? ¿cdj ¿es lo que Dios tiene? ¿PAPA ¿cinve aduvio, tu? ¿cdj ¿cdj No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hablas Joel... el Estado se estábite en el surmería... No hablas Joel... es un padre porque es un padre extraño... porque es un padre extraño para ver a vida... En realidad a los padres que nos ayudan a decirles la padre. ¿Para el padre de Dios? Ya que tú te vayas la maja, la padre, la padre... Quién te vayas la maja. ¿Quién eres su padre? Tú puedes ver que la familia tiene una familia. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo puedo ir si bien? Me voy muy bien En mi opinión, tengo un abrazo para la calle porque la gente va a 2.000 o 3.000 pero hoy, 2.000 dólares 2.000 francos 3.000 francos pero hoy, 2.000 o 3.000 dólares no es nada y todo eso es bien yo sé la gloria a Dios, gracias a Dios pero gracias a Dios también gracias mi papá ¿cuál es la verdad? 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 no, no! no, tu me retrasas yo que yo estén mi papá no, mi papá es la verdad más ¿cuál es la verdad? voy a la verdad ¿cuál es la verdad? pues, uy, vamos a la verdad y yo estamos en honor Con un gran salario que es reserva. Pero... Pero es algo que sea. Yo tengo mucho dinero. Y el salario tiene que tener en cuenta. ¿Sabes? Si alguien tiene que tener hijos en el chómago... Eso es para que debemos tener un salario más difícil. y es el valor que ustedes tienen que tener el para el mundo. No es una persona que tenemos que vivir haciendo lo que hacer. No, 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 no. Les consideres que tienen un padre en el mundo. Así que esa es la necesidad y esa es la necesidad de los trabajos que tienen los trabajos de la casa, que tienen que tener una televisión, que tener una radio, que tener un billet inmobiliar para los trabajos. y va para eléctroménager y otros écosas tu as déjà ma bénédiction et je t'avais béni t'as envoyé chez chaleau qu'elle est pour l'emploi et c'était déjà une bénédiction donc à cela je t'ai béni tu as ton argent et puis ça et je t'ai béni encore tu vas aller très loin merci beaucoup allez bonne chance à part sa papa qui m'est en avant oui maman qui m'est allé qui m'est allé c'est pas bien non mais ça me dérange pas mais ils ont prompté mescouma coulo maman boue bami tout comme kia wana ma colocé No se te ha malo. No. Si no te ha mal, no te ha malo. No, no, no. Pero, ¿por qué? No, yo, ¿qué? ¿Y tú? Ah, ¿qué sé? Está bien, ¿qué hay un vino? Un vino de negro. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Mi padre tiene un vino de vino, ¿eh? ¿Qué? No, ¿qué? Si, 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 si. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Medli! Medli, Medli. Es una coctel. ¿Medli? ¿Qué te hace? ¿Medli? Medli. ¿Papa? No, no, no. No puedo comportarte. ¿Qué, bebé? ¿Papa? Pero tú, desde que tu as acción mémé y tus oncles, ¿qué te ha ido en la interior? ¿Vienes? ¡Vienes! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú has hecho un poco de Zala? ¿Te has dicho algo? No, tu no es un poco de zala. ¡Vienes! ¡Ah! ¡Zala! ¡No me has hecho! ¿Y te has hecho un poco de zala? ¿Y te has hecho un poco de zala? ¿Papá? ¿Quién es? ¿A quién te ha hecho? ¿Papá? ¿Papá? ¿Nos te has hecho un poco de zala? ¡Mamá, me ha hecho un poco de zala. ¡Mimí! No, yo no me pregunté, pero si hay gente que no es una de las casas, hay que arrangé la tienda. ¿Tú has hecho un poco de zala samedi? ¡Á, sí! ¡Papá! ¡Mamá, no te ha hecho un poco de zala! ¡Vienes! ¡A mi bello, no te ha hecho un poco de zala! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Crees que te parece el siguiente? ¡Crees que te ha hecho un poco de zala! No, no, no. ¿Quién sabe cómo son? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se al sabe? Si alguien sabe que es más al mejor el tercero que tiene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uningerá y a mi papá. ¿Quién sabe para ese? Cuando hagas la esposa. ¡Sí! Mi papá es así. ¡Me la pique! ¡No, no! ¿Están bien dupos en el depósito? Es como si te dice. ¿De acuerdo? ¿Qué te pasa? ¿Puedes usar el vino o el vino? ¿Puedo usar el vino? ¿Por qué? El vino es el vino. El vino es el vino. ¿Cómo se hace el vino? ¿Eso es el vino? ¿Eso es el vino? ¿Eso es el vino? ¿Eso es el vino? Es un vino complejo. ¿Eso es el vino? ¿Eso es el vino? ¿Eso es el vino? El vino es el vino. ¿Eso no? ¡El vino es el vino! El vino de Ughana como te dicen. ¿Eso es el vino? El vino de el vino. ¿Eso es el vino? ¿Bigos entonces? ¿Eso es el vino? El vino a el vino. ¡Eso es el vino! ¡Eso es el vino! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Este es un poco de mal! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Buenjour, hermano! Je vous ai fait appel Parce que Naza qui m'a prié Je priais Dieu Je priais fortement Et Dieu m'a dit Il faut donc Pour méditer sa parole Je demandais à Dieu Pourquoi Et Dieu m'a montré Les ménages de Genèse Au chapitre 1 Au verset 3 La Bible dit Et Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière Fuit J'ai demandé à Dieu Parce que vous êtes de Dieu Et vous Vous êtes de Dieu Ce qui est né de Dieu Asamutua Sire naturel Or le sire naturel C'est la foi Or la foi Sans la lumière Est une foi Monde Donc C'est la raison pour laquelle Je vous ai fait venir Donc On doit commencer à nous réunir Ici Pour la méditation Et j'ose croire Zambassane Sarah va tout pas Maté C'est pour un motif Et Dieu Il même sait Et je vais vous dire Que chacun De nous Devez avoir La lumière De Dieu En soi Et parce que Dieu M'a envoyé Moi aussi Comme dit Jésus Parce que les Pères M'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Et parce que nous sommes Des dieux Je vais vous transmettre La lumière Et que cette lumière Va vous conduire Et vous serez Des hommes Très infernus Recevez la lumière Soyez rempli De la lumière Recevez la lumière Soyez rempli De la lumière Merci beaucoup Aïda Aïda Replace Merriam Maman Bozo Vous êtes Il n'a pas Il n'a pas Le mou Il y a Il n'a pas Le mou Il n'a pas Tu peux Tu veux Mou Tu peux Le mou Tu t'es Il n'a pas So chao Mr. César. ¿Aida, Azad? Buenas tardes, mamá. Buenas tardes. ¿Aida, Azad? ¿Quién es el balón? ¿Aida? ¿Aida es el balón? ¿Aida es el balón? ¿No te vas a hacer? ¿Aida es el balón? ¿Aida es el balón? ¿Aida es el balón? ¿Aida? ¿ini72? ¿Aida? Ya? No, tar y cinco? Si no se pierde la venta теперь de 18u4, nací abró la conversation. ¿Aida una buena cosa? sternamente buena que quise갑ine. ¿Aida? Como quise la hiciera? ¿Anime una buena gente hacia allá, que vamos a ver con goza, No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.